Sin duda, Víctor Hugo, el presidente ha tenido una preocupación ya desde hace un buen tiempo respecto al clásico dicho de la burocracia de la administración pública, vuelva hace mañana, vuelva en una semana, llevar papeles, recoger certificados, ir de ventanilla en ventanilla recogiendo requisitos para hacer un trámite. La apuesta que se ha hecho es digitalizar la administración pública y lo que se ha presentado hoy es la primera etapa, los primeros resultados de este proceso que estamos llevando adelante como desburocratización o simplificación de trámites, siempre buscando el beneficio de la población. Esto no nace obviamente de la noche a la mañana, es todo un proceso. Yo veía algunas estadísticas y veía a nuestro país ubicado en el puesto 112 de entre 193 países de la ONU el año 2012, 109. Oye, ¿en qué puesto estaremos más o menos en cuanto a gobierno electrónico en el año 2016? Hemos avanzado bastante. Bueno, se ha avanzado sin duda en las políticas de transparencia, las políticas respecto a los portales web del Estado, son sin duda un avance significativo para el país. A nivel latinoamericano estamos en un rango medio, digamos, nos falta para acercarnos a los países que están más avanzados. Y lo que estamos tratando de hacer es eso, con estos trámites, con estos procesos, estos resultados que estamos presentando hoy, que ha presentado el presidente Evo Morales, estamos buscando empezar a acercarnos. Pero tenemos una deuda muy importante ahí con la población boliviana y ese es el mandato, la línea que ha marcado el presidente el día de hoy. Quizás es lo que faltaba apalancar, ¿no? Para apalancar de lleno el trabajo que se está haciendo en las organizaciones de tecnología del gobierno. Bueno, que el presidente dé poco menos que una instrucción. A ver, a trabajar todos en este plano, ministerio por ministerio, hasta lograr a la totalidad de la administración del Estado. ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que ya Bolivia podría estar completamente inmersa en un gobierno electrónico en el que definitivamente digamos adiós a los papelitos en prácticamente todos los trámites que hacen a la administración del Estado? Bueno, nosotros como AGETIC hemos hecho un relevamiento en los últimos meses respecto a los principales trámites que hace la ciudadanía. En realidad hay una gran cantidad, pero hemos identificado los principales. Tenemos cerca mil, un poco más de mil registros administrativos que hace el Estado en diferentes áreas y temáticas. Pero hemos identificado aproximadamente 40, 50 trámites que son los que la gente tiene que hacer recurrentemente. ¿Son los más morosos quizás también? No tanto los más morosos, pero son los más comunes. Los otros son quizás muy especializados de ciertos sectores, de ciertas áreas. En cambio, los otros son los más comunes, los que hacen a los ciudadanos en general. Por ejemplo, nuestro carnet de identidad o nuestro certificado de nacimiento lo hacemos todos. En cambio, hay trámites, por ejemplo, para las consultoras que hacen consultorías respecto a medio ambiente. Es un trámite especializado. Lo que nosotros hemos hecho identificar, 50 trámites más o menos, que son los que queremos simplificar en unos dos años. En dos años culminar con un barrido de esos principales trámites. Por eso el presidente decía, ministerio por ministerio, ir haciendo un barrido de todos esos trámites, digitalizarlos, implementar nuevas tecnologías como la firma digital, que se ha aprobado hace algún tiempo y está funcionando ya más o menos un año. Y con esas tecnologías permitir que la gente no tenga que ir de ventanilla en ventanilla, que no tenga que recoger un certificado en cada ventanilla para hacer un trámite a partir de un montón de papeles. Lo que queremos es que las entidades públicas nos interconectemos, nos comuniquemos entre nosotras y poderle brindar un servicio ágil, rápido y eficiente a los ciudadanos. Bueno, debo reconocer que con muchísima imprudencia estuve manejando mi vehículo el pasado día con la licencia vencida. Estoy en carretera y el señor policía se me acerca, me pide la licencia, que bueno, y lo felicito por hacer un buen trabajo. Señor Rosales, su licencia está vencida. ¡Ops! Me tocó renovarla, Pero me comió toda la mañana, ¿no? Porque había que ir a tránsito, que los requisitos, que el certificado de antecedentes penales, pero antes tiene que ir al banco a hacer el depósito, vuelva acá, le dan su certificado, con eso se va a la... a CEGIP, que está por detrás de la cárcel. Allá me dicen, no, tiene que su... certificado médico, de salud, que se yo, vuelva al banco, tiene que... Bueno, eso va a terminar. Lo que me costó una mañana, a futuro será un trámite que yo lo pueda hacer desde casa, ¿verdad? Con todos los documentos y todo aquello, e ir directamente para hacer el proceso final. Sí, exactamente. Lo que queremos es digitalizar, iniciar los trámites generalmente en línea, cuando sea necesaria, solo si es muy necesaria la presencia de la persona, o en la última etapa, registrar a la persona físicamente. Sin embargo, hoy tenemos un buen anuncio para las... los brevets, las licencias de conducir, ya que ahora ese pago que antes se hacía en el banco, haciendo una fila, media hora, 15 minutos, sentado en el banco para hacer el pago, ahora se puede hacer en línea. Se puede hacer en línea a través de una cuenta del Banco Unión, una transferencia, o en el cajero automático también, en cualquier cajero del Banco Unión, se hace ese pago y ya inmediatamente se va al CEGIP para poder realizar el resto del trámite. Obviamente, todavía faltan algunos pasos, de a poco vamos a ir, por eso decía el presidente, cada mes, cada dos meses vamos a ir barriendo una serie de trámites. Este es un primer paso con las licencias y con los carnés de identidad, que también ahora se pueden pagar en línea. Y luego iremos simplificando el resto de los pasos, que tienen que ver obviamente con el certificado médico, con los registros que da el tránsito para poder obtener la licencia de conducir. Hay algo que es muy importante cuando se habla de trámites electrónicos, todo a través del Internet, que es la firma digital. Expliquemos a la gente qué es la firma digital, porque va a haber algunos trámites que se van a hacer, por ejemplo, en el registro de comercio, certificación de unidades productivas, etc. Para eso se necesita una firma digital. ¿Qué es una firma digital? Sí, precisamente para algunos sectores, como los empresariales, porque la firma digital tiene un costo, estamos implementando este instrumento, creemos que un empresario puede incurrir en esos costos, no son tan altos para un empresario, sí para una persona individual. Entonces utilizamos esta tecnología, que la hemos implementado ya hace poco más de un año. Y lo que hace la firma digital es llevar el mundo del papel de nuestra firma física al mundo digital, pero por medios matemáticos. Lo que uno obtiene cuando tiene su firma digital es un pequeño USB, solo que es distinto, es especial, tiene dispositivos criptográficos adentro. Y lo que nos permite es hacer que un documento cualquiera, digital, una fotografía, un documento de texto, un documento de hoja de cálculo, cualquier documento digital, quede más o menos, diríamos, como sellado, blindado. Es decir, no se lo puede modificar. Si se lo modifica, la firma digital es inválida. Matemáticamente los sistemas nos responden que ese documento es inválido. Si alteramos en algo el documento, igual. Entonces podemos hacer eso, verificar que el documento es exactamente el mismo que se ha firmado y podemos verificar quién lo ha firmado. Eso es como un código QR, más o menos, pero de otra manera. En realidad son mecanismos criptográficos, son puros cálculos matemáticos que se hacen a partir de estos dispositivos electrónicos que por detrás tienen una infraestructura que ha montado el gobierno, desde la ATT y la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, que es la que emite las firmas digitales para los ciudadanos, pero son mecanismos matemáticos que hacen que eso sea prácticamente inviolable. Entonces nos da la seguridad de que la persona que está firmando un documento es la persona correcta y nos permite verificar eso en línea. Ahora ahí los documentos, si uno imprime un documento firmado digitalmente, es como la fotocopia, no vale nada. Solo vale en el mundo digital y solo se puede verificar en el mundo digital. Esas son las características de la firma digital y la ley hoy le da plena validez, tiene la misma validez que una firma física hecha con puño y letra. No, pero fabuloso. Bueno, sin duda una de las grandes virtudes del gobierno electrónico es el que permite dar mayor eficiencia a todos los servicios y dar mayor transparencia, además y participación al ciudadano. El presidente decía hoy de que van a ser 11 medidas, se están tomando las primeras 11 medidas para terminar con la burocracia dentro de la administración del Estado. Y, a ver, destaquemos de estas 11, que son varias, las más importantes, quizá las más de alcance más masivo. Vamos a agruparlas, voy a tratar de hacer un resumen agrupando. Hay un área que es para las empresas y los trabajadores. El primer registro ahí tiene que ver con un registro en el Ministerio de Trabajo, que es el registro obligatorio de empleadores, que luego implica también el registro de las planillas de los trabajadores cada mes. O sea, papel, papel, papel. Y antes era en papel, en papel, y había que llevar al Ministerio de Trabajo, firmado, sellado. Ahora se lo va a hacer completamente en línea. El empresario puede desde su oficina, o los empleados del empresario, pueden hacer en línea este trámite, tanto el registro obligatorio de empleadores como el registro de planillas. Pero esa base de datos de trabajadores nos va a servir también más adelante, cuando esté completa, para que se respeten los derechos de los trabajadores, se pague su seguro a corto y a largo plazo, y se los registre también en las cajas de salud y en las AFPs, y que se paguen los montos correctos. Entonces, el empleado va a poder verificar que ha sido registrado, que esté en una caja, dónde está asegurado, y que se están pagando sus AFPs directamente en línea. Este trámite va a tardar hasta fin de año para tener ya la base completa con todos los empleadores. Por otro lado, hay registro para los medianos, pequeños productores, y productores nacionales, sobre todo en ProBolivia, una institución estatal, que les permite acceder a ventajas en las licitaciones públicas, por ser producción nacional, por producir con manos bolivianas. Existen ventajas en las licitaciones públicas, y ese registro ahora también se va a hacer en línea. Eso, digamos, a grandes rasgos para el área empresarial, ahí implementamos firma digital y nuevos sistemas. Luego tenemos uno para los estudiantes de medicina. Todos ustedes saben que los estudiantes de medicina hacen un servicio rural obligatorio, van al área rural por tres meses para atender a la gente, a los bolivianos y bolivianas en el campo. Y antes ese servicio rural se hacía todo un trámite, el estudiante llevaba documentos a los servicios de salud departamentales. Estaban unos tres meses de trámites en eso. Y dependiendo de los casos tardaba más o tardaba menos, pero tenía una serie de pasos, y habían dudas incluso sobre la transparencia del proceso. Bueno, hoy hemos desarrollado un sistema, se llama Cumara, con el Ministerio de Salud, y ahora el sorteo y la asignación de estos espacios donde van a ir los estudiantes es completamente automático, es un sistema informático el que define dónde va cada estudiante. Entonces va a ser aleatorio y va a ser transparente. En cuanto se hace el sorteo se empiezan a publicar los resultados y los estudiantes pueden ver en forma inmediata, además de que ya no tienen que hacer ellos el trámite. Son las universidades las que van a registrar los requisitos necesarios, sus estudiantes, y el sistema los registra, los sortea y los destina. Entonces es un proceso ahora transparente y un proceso muy rápido también. O sea, adiós largas caminatas y adiós las suspicacias. Sí, sí, ayudan mucho los sistemas de información a la transparencia y a hacer los procesos muy limpios. Después, por otro lado, tenemos para las empresas también, los que quieran crear su empresa, pueden crear ahora su empresa en un portal casi automáticamente. Había una serie de trámites iniciales para la creación de empresas. Uno importante, la homonimia, que implica ver dos o tres veces a funda empresa, para ver si el nombre está libre o no está libre, el nombre que queremos poner a nuestra empresa. Y luego las publicaciones en los periódicos. Había que el acta de constitución de la empresa, registrarla en un periódico, publicarla unos días y volver a traer ese registro a funda empresa. Y eso le tomaba dinero y también tiempo al empresario o al futuro empresario que está creando su empresa. Y ahora lo que se va a hacer es un registro en línea, la homonimia se verifica en línea, se reservan los números. Una registro de comercio. Y cuando se publican estos documentos, se publican en línea. Y los publica funda empresa. Entonces el empresario ya no tiene que hacer nada. Simplemente esperar que esa publicación pase el tiempo necesario y luego ir a recoger ya su matrícula de comercio. Entonces hay una ventaja porque tenemos una gran deuda con el sector productivo para la creación de empresas. Somos uno de los países que más tarda en la creación de empresas y a partir de este proceso vamos a empezar a cortar esos pasos. A cortar, a cortar, para estar en los mejores niveles a nivel latinoamericano por lo menos. Buena noticia, sin lugar a dudas. Y por eso mismo hemos querido destacarla. En este inicio de la 23, porque apostar por el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación para dar un mejor servicio desde el Estado al ciudadano, a usted, sin duda alguna es muy importante. Son muy pocos los ciudadanos que no tienen un celular en la mano y que se compren sus meguitas para poder navegar en Internet. Pues esos meguitas van a ser más útiles que nunca porque van a poder hacer todos los trámites evitándose ir a hacer largas filas, imprimir fotocopias, que estito, que lo trito, legalizaciones. Estamos hablando de un salto al futuro muy interesante en tecnología para el país. Queremos agradecer a cada Nicolás Laguna, director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno Nacional. Gracias, Nicolás. Será hasta otro momento. Gracias, Víctor Hugo. Cuando gusten y un saludo a todos los bolivianos. Esperamos que todos estos trámites les sean de utilidad como los que vayamos de a poco simplificando.